El puente de la peña 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 Y al decir la cortesana Caballero que yo espero a mi galán En mi fiel acero Puse mano Sin dudar que Mi espada se enaldece Con la sombra de un rival Convencida y conquistada En mis brazos se apoyó Y escuchaba mis embustes Llena de ilusión Al llevarla a su palacio Mis finezas repetí Dulce bien Me engañáis No acostumbro a mentir No veréis como no Ya veréis Efejes Y dejando la ya De su amor Me reí Me reí Me reí ¡Mujer premorosa Claveñina Que brindas al amor! Y es el caminante Que al pasar Arranca las hojas de la flor Y sigue adelante Sin recordar Tu amor ¡Gracias!